Lo que me está costando es tener confianza en el campo, cuando los resultados no acompañan y estás pegando a la bola como lo estoy pegando yo, es difícil salir ahí y confiar más en un campo preparado como este. Estamos hablando de un tercer major de la temporada, esto es donde están los mejores jugadores del mundo y en un campo preparado para que sea un auténtico test para todos. Cuando estás sufriendo con el swing, un major es una prueba muy dura y en mi caso además que tengo la lucha por la tarjeta y demás y tantas cosas en juego, como quien dice, pues todavía cuesta un poco más. Este año está siendo también muy aprendizaje, cuando uno cree que lo sabe ya casi todo, estás notando esa ansiedad que tú no la habías notado nunca. Sí, es curioso. Que es pura responsabilidad lo que tienes. Sí, al final esto es una cuestión de confianza y es prácticamente una lucha contra uno mismo. Tienes que confiar en lo que estás haciendo y pensar que los resultados van a llegar y hacer todo lo posible para conseguirlo sin pensar en el resultado en sí mismo. Es decir, poner todo lo que está de tu parte y hacer todo lo que puedes controlar y al final ojalá los resultados lleguen y pase este mal trago. Pero bueno, sé que es un mal trago como han pasado muchos jugadores y como he pasado yo mismo en otras temporadas. Pero bueno, obviamente cuando estás en el PGA Tour compitiendo con los mejores, pues se nota un poco más. La gran noticia, Gonzalo, sobre todo esta semana. Tu juego corto, y por lo que me contabas también semanas anteriores, tu juego corto anda bien. ¿Has dado hoy aquí algunas pequeñas clases maestras desde la arena? O sea, estoy, estoy ahí, ahí. Estoy un poco ramplón con todo, con todo. Pero bueno, como digo, cuando estás jugando como estoy jugando yo es complicado porque además cuando estás pegando a la bola fallando por derecha e izquierda te genera mucha desconfianza porque verdaderamente te pones encima de la bola y no sabes lo que va a pasar, a dónde va a salir. Y en un campo tan exigente como este Royal Liverpool y con viento y en unas condiciones de tercer mellor del año, pues la verdad es que va a ser complicado. Yo creo que para mí pasar el corte ahora mismo como estoy jugando creo que sería un objetivo más que razonable.